¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a mostrar cómo hacemos este móvil o reilete de mariposa monarca que solamente necesitamos estas alitas de mariposa, un mecanismo súper fácil para hacerlo girar así como lo ven que está como loco, a nosotras nos encantó, así que vamos a verlo. Primero necesitamos el dibujo de las alas de la mariposa monarca, nosotras este estamos utilizando, recuerda que todos los moldes de todas nuestras manualidades están disponibles para que los descargues en nuestro grupo en Telegram, así que no te pierdas de ninguna manualidad y de ningún video nuevo y de ningún molde para que tú también los puedas crear, tus propias manualidades y sobre todo este tipo de manualidades reiletes, molinos de viento, Híjole que a mí me encantan Bueno, entonces lo primero que hacemos es calcar esta ala de mariposa seis veces, vamos a necesitar seis alas, nosotras lo estamos haciendo en una placa de plástico que es la tapa de una caja de pan que estamos reciclando Pero esto también es muy fácil de crearlo en botella, así como te hemos mostrado en los videos anteriores que puedes abrir tu botella y destender la placa de plástico y ahí crear tus piezas, así de esa misma forma puedes crear también estas alas de mariposa Ya que la tenemos vamos a recortarla y vamos a crear también las otras cinco, en total tenemos seis alitas y cuando las tengamos listas vamos a comenzar a pintarlas Nosotras decidimos que vamos a crear una mariposa monarca, así que vamos a utilizar los colores rojo, naranja, amarillo, negro y blanco Nosotras estamos pintando con pinturas acrílicas, pero es muy importante que sepas que la pintura acrílica cuando la utilizamos en manualidades de plástico Y está en el exterior, después de algún tiempo bajo el sol y bajo la lluvia, estos harán que la pintura se vaya deteriorando, la lluvia hará que se corra la pintura, el sol hará que cada vez se vea más suavecita la pintura y que vaya perdiendo el color y todo esto Bueno, lo que podemos hacer es muy fácil, proteger todas nuestras manualidades que sean de plástico pintadas con pinturas acrílicas con una laca transparente que es muy económica en el supermercado La encuentras en versión spray o también en estas tiendas de pinturas para casas, tiendas muy grandes de pinturas que pueden ser pinturas para exteriores, impermeabilizantes Entonces, todas estas pinturas que venden, bueno, ahí también puedes encontrar laca transparente en botes así, no tan grandes, en unos botes pequeños, pero viene en versión líquido Entonces, cuando tú termines de pintar tu manualidad, la vas a dejar secar súper bien y encima de todo ya, cualquier detalle que le vayas a poner, ya no se lo puedes poner después de la laca Entonces, ya cuando pongas todos los detalles, agregas la capa de laca transparente y esta manualidad te va a durar toda la vida en el exterior Y como es un móvil de viento, pues claro que se va a ir al exterior, así que es importante proteger nuestra pintura Bueno, vamos a pintar todas nuestras alitas muy bien Y mira nada más, aquí ya pusimos el color negro Vamos a poner ahora los puntitos de color blanco, pero esto es importante porque como se van a ver las alas por ambos lados Necesitamos hacer los puntos blancos por ambos lados Entonces, aquí ya los hice de un lado, dejo que se sequen y ahora los voy a hacer del otro lado Cualquier otro color, como nosotros pusimos el color negro, los puntitos blancos ya no se van a pasar de un lado al otro Cualquier otro color sí, se va a ver por ambos lados No tuve que pintar el rojo, el naranja y el amarillo y el negro por ambos lados Solo lo pinté por un lado Lo que sí voy a hacer por ambos lados es el blanco Cuando tengamos listos estos puntitos, vamos a ir con el mecanismo del reilete Necesitamos una tapita como estas, que son como de refresco o de leche Una de estas tapitas que va a tener un hoyito en el centro Este hoyito tiene que ser completamente apretadito en la varilla que vamos a utilizar Nosotras estamos utilizando un rayo de bicicleta Puedes conseguir también alguna varilla, algún rayo de bicicleta Lo que más te sirva para hacer tu reilete Así que el orificio de la tapita de refresco o de leche, que es la chiquita, tiene que estar pegadito Ahora vamos a conseguir una de estas perlas que no tienen orificio Que vienen todas en un hilo, pero no tienen huequitos Nosotros le vamos a hacer el huequito Tiene que ser chiquito, pero sobre todo no tenemos que perforar ambos lados de la perla O sea que el huequito solamente va a estar de un lado El otro lado se sigue quedando como está la perla Y esto es porque la perla nos sirve como taponcito en nuestro reilete Y ahora tenemos este taponcito que es más grande Aquí es en donde van las alas Este tapón es de un... Espérenme si me acuerdo Es de un pinol, de una botella de pinol Así que ustedes pueden utilizar más o menos para guiarse con el tamaño Por eso les digo de qué botella lo saqué Pero bueno, lo que tenemos que hacer es dividir la circunferencia de nuestro círculo en 6 Para que nos quede la distancia entre cada ala igualita Y no se choquen entre ellas y no estén unas más pegaditas que otras A nosotros nos dio 2.6 de separación entre cada punto Entonces marqué toda la circunferencia de la tapita del círculo Y después marqué los 6 puntos cada 2.5 centímetros Lo hice en un papel para que ustedes pudieran ver lo que estaba marcando Y después ya puse la tapita y simplemente marqué en donde había puesto estos puntitos en el papel Lo hice con un marcador permanente Y ahora sí, nos lo llevamos de nuevo a la estufa Bueno, porque aquí está el calor Y puede ser con un cuchillo caliente O nosotras que tenemos este artefacto que nos lo inventamos para hacer orificios Vamos a crear primero el orificio del centro Asegúrate que en este orificio también pase tu varilla O el rayo de bicicleta Pero que no quede muy apretado Porque este sí se mueve Este es el que gira Entonces no tiene que quedar apretadísimo en tu varilla Vamos a hacer primero el del centro Que quede grandecito Y después vamos a hacer ya las rayitas Pero mira como hacemos el orificio hasta arriba Y esto nos sirve porque ahí es en donde embonan las alitas Si te das cuenta como el cuchillo está partiendo también en la parte de arriba No solo estamos haciendo una rayita Y esto vas a ver que es súper útil Para cuando ya vayamos a poner todas las alas de nuestra mariposa monarca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, ya tenemos aquí todo lo que vamos a necesitar, aquí está nuestra varilla y primero vamos a poner el taponcito que es de refresco o de leche, es así pequeñito y este mira como entra, incluso le damos vuelta porque tiene rosquita el rayo de bicicleta que tenemos, incluso logramos darle vuelta porque está apretadito este orificio. Y lo vamos a introducir un poquito, tampoco tiene que ir tan metido porque lo único que necesitamos es espacio para la tuerquita que viene, que mira la que estamos poniendo, esta es muy importante para el mecanismo porque nos ayuda a que gire por completo nuestro molinillo, nuestro reilete. Entonces bueno, ponemos este taponcito, ponemos la tuerquita y ahora viene ya este más grande, mira como lo ponemos, la abertura va hacia abajo. Y por último ya viene la perla, esta perla embona perfecto y no tiene orificio del otro lado. Y ahora sí vamos metiendo todas las alitas de la mariposa, van quedando así como paraditas, son seis alas y mira ahí se nos cayó la perla pero ahorita se la vamos a poner al final. Es mejor que se la pongas al final si quieres porque cuando estés poniendo las alas de la mariposa se te puede caer. Entonces ahora sí ya tenemos lista la perla y ya lo único que nos falta es llevarlo a nuestro jardín. Mira nada más que cosa tan hermosa. Gira precioso, le puedes poner cualquier diseño. Nosotras hicimos alas de mariposa monarca pero pueden ser alas de mariposas de color azul, pueden ser pajaritos, pueden ser abejitas, flores. Lo que más se te ocurra a nosotras nos encantó. Y es que se la pasa girando como loco todo el tiempo. Así que está padrísimo y está muy fácil de hacer, a nosotras nos encantan los molinos del viento. Y así terminamos el video de hoy. Gracias por todo el amor que nos mandan y por toda su buena vibra. Nosotras también les mandamos muchos besos y muchos abrazos. Esperemos se encuentren muy bien. Que estén gozando y disfrutando todos estos videos de material reciclado que tanto nos encantan a nosotras. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Bye.